Empiezo. Ya chicos, vamos a dar inicio al curso de álgebra. El tema que ya vamos a empezar es leyes de exponentes. Hoy día vamos a ver dos. Ahí está. Quinto grado de primaria. A ver chicos, importante. Una de las primeras que vamos a encontrar en leyes de exponentes, es producto de bases iguales. ¿Qué es lo que me dice acá? Nosotros en potenciación hemos visto lo siguiente. Un ejemplo, a ver, vamos a cambiar de color. A elevado, vamos a ponerle al cuadrado, es igual. A ver, a ver, vamos a cambiar acá. Para que podamos acordarnos un poquito. Ya, miren. A ver, 7. Para que nos acordemos chicos. Esto de acá, el número 7, ok, es la base. El número 2 es el exponente y 49 vendría a ser la potencia, que vendría a ser mi resultado, ¿ya? Solamente un pequeño repaso. Entonces, ¿qué me dice acá lo siguiente? Producto de bases iguales. Ok, la profesora ya me hizo acordar cuál es la base. Se escribe la misma base y los exponentes se suman. A ver, profesora, ejemplo. Ahí está. Tengo A como base, M como exponente por A a la N. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Como me dice acá, suma las, en este caso suma los exponentes y la base sigue siendo la misma. A ver chicos, vamos a hacer acá, súper rápido. En este caso, A por A vendrían a ser las bases, ok. Muy importante. Esto solamente se cumple en una multiplicación. Este puntito de acá es una multiplicación, ok. Entonces tenemos las bases iguales. Ahí está. Luego me dice que los exponentes de mis bases iguales se tienen que sumar, ok. M más N. Los exponentes se suman, ok. Un ejemplo, profesora. A ver. Ahí está. Lo primero que tiene que cumplir. ¿Tiene bases iguales? Sí. Que es X y es X. Ok. Entonces sigo avanzando. Me dice que tengo que sumar luego mis exponentes. Ok. X, 5 más 1. Recuerden, por favor, cuando yo no tengo exponente, en cualquier base quiere decir que acá tengo la unidad. Ya chicos, no se vayan a olvidar de eso, por favor. A ver, continúo. Entonces acá yo lo que tengo que hacer es operar. 5 más 1 me da como respuesta 6. Ok. Entonces mi respuesta sería X elevado a la sexta. Ya. Esto de acá, chicos, nos va a ayudar a nosotros para que podamos reducir. Si yo tengo un ejemplo, una expresión de esta forma, lo voy a poder reducir y va a llegar a acabar en esto de aquí. Ya. A ver, chicos. Siguiente ejemplo. X elevado a la quinta por X elevado a la cuarta. Intenten hacerlo, por favor, y me escriben al chat o levantan la manita para que puedan ir participando. Miserica, ¿me escucha? Voy a activar su micrófono, por favor. Ya, ya puedo activar. Hola, Miserica. ¿Cómo está? Buenos días. La alumna Evelyn Vargas, me dijo ayer, ¿era alguna alumna? Creo que iba a ingresar con el nombre de su mamá. Evelyn Vargas. Sí. No. A ver. Porque tengo acá Cabos Vargas Ailín. No sé si será, quizá la alumna que está ingresando por... Bueno, no sé... Es de Carabayillo. Si puede, por favor... Si puede, por favor, pregunte en el grupo de matemáticas quién está ingresando por el nombre de Evelyn Vargas, ya para poderle dar acceso y que ingrese a la clase. Ya. Gracias. A ver. Empiezo a activar... Mis... Ah, ok. Vamos a ver. Excelente. Muy bien. A ver. Vamos a ver si es cierto lo que me dicen. Ok. Lo primero que tengo que ver. ¿Tienen bases iguales? Sí. Cumple. Tiene producto de bases iguales. Quiere decir que mis exponentes voy a sumar. Muy bien. Ahí está. Excelente. Muy bien. La respuesta sería X elevado a la 9. Excelente trabajo todos los chicos que me han mandado. Gerald, Francesco, Jimmy, Daniela, Namile. Muy bien. A ver chicos, ahora vamos a complicar un poquito más la situación. ¿Ya? A ver. Respetemos los signos de los exponentes. Eso de ahí nosotros ya lo venimos trabajando bastante tiempo, así que ahora vamos a poner en práctica otra vez. A ver. Intenten hacer esto de acá chicos, por favor. A elevado a la 7 por A a la menos, en este caso sería menos 3, le vamos a decir al menos 3. A ver, intenten hacer chicos este ejercicio. A ver, puede ser, puede ser. Muy bien, Daniela. A ver, vamos a ver cuánto sale ya chicos. Ahí está. Lo que tengo que hacer es, ya saben, sumar. Tienen que trabajar con signos aquí, por favor. Y sale A elevado a la 4. Muy bien. A ver, siguiente ejercicio chicos. Miren, respeten por favor, bases iguales. Operen por favor esto de acá. Voy a activar un micrófono ya, de una a una. A ver, vamos a ver. Amy Arceles, active su micrófono, por favor. Sí, Miss. A ver, Reina. ¿Cómo estás? Muy buenos días, hijita. Intenta hacer este ejercicio de acá. ¿Ya, hija? Ok. 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 Puede ser, Ashley, puede ser. Pero fíjate. ¿2 elevado a la 6? A ver, vamos a ver. Pero, mira, si te saldría 2 elevado a la 6, eso se puede todavía desarrollar. Es una potencia. Entonces, todavía puedo superar eso de ahí. Pero vamos a ver si sale 2 elevado a la 6 mientras vas superando. ¿Ya, hija? A ver, muy bien. Sumo. Sería 2 a la 6. Excelente. Eso de ahí todavía lo puedes superar, Amy. Muy bien, Daniela. Excelente. Esa es la respuesta. Muy bien. ¿Se dieron cuenta, chicos, de todo esto de acá que tienen, toda esta expresión de acá, lo pudieron solamente al momento de aplicar producto de bases iguales, pueden reducir y llegar a este número? De esto de acá se trata leyes de exponentes. ¿Ya, chicos? A ver, vamos a borrar y vamos a poner un poquito más difícil. Vamos subiendo de nivel. A ver, ¿qué pasa cuando nos encontramos con fracciones homogéneas? Ustedes ya saben cómo se operan fracciones homogéneas. Así que, a ver, vamos a poner en práctica un ejercicio. Ahí está. Intenten hacerlo, por favor. Chicos, voy a activar los micrófonos de todos. Ya saben, por favor, todos en completo silencio. Voy llamando de uno en uno o puedo ir llamando en grupo. ¿Ya? Para que todos puedan participar. Pero, por favor, no vayan a gritar. Ya está. Ah, ya. Bayron, estamos haciendo álgebra hoy día. A ver, vamos a ver. Daniela, activa tu micrófono, hija. Yo lo hice a mí. Por favor. He dicho, chicos, por favor. Dame un momento, hijita. Por favor, chicos, se les ha pedido que todos en completo silencio. Alumno que desea participar, levanta la mano o me escribe por el chat. ¿Ya, chicos? A ver, Daniela. ¿Cómo has hecho este ejercicio, hija? Primero sumo los exponentes que me salen seis tercios. Ok, seis tercios. La base es la misma, ¿no, hija? Ajá. Muy bien. Luego... Los seis tercios es igual a dos. Entonces sería cuatro al cuadrado. Ok. Si operas, ¿cuánto te saldría aquí? Dieciséis. Excelente. Esa es la respuesta. Muy bien, Daniela. Excelente trabajo, hija. Ahora sí. A ver, chicos, seguimos avanzando. Otro ejercicio más, ¿ya? Ahí está lo que Daniela hizo. A ver, con este de acá yo sé que ya se consagran ustedes. Con este ejercicio de acá. Cinco elevado a la cuarta por cinco a la menos dos. A ver, aquel alumno que desea, por favor, participar. Así como vienen haciendo sus compañeros, me levantan la manito. A ver, Gerald Díaz, Centurión. Active su micrófono. Sí, Miss. A ver, campeón. Este ejercicio de acá. Ya intenta hacerlo. Ya lo hice, Miss. Ya está. ¿Cuánto te sale? Me sale cinco elevado al cuadrado es igual a veinticinco. A ver, vamos a ver si es cierto. Ok. Importante los signos. Lo mismo de acá, chicos. Ustedes ya saben, más por menos es menos. Así que no hay problema. Muy bien. Excelente. Muy bien, Gerald. Esa es la respuesta. Excelente, hijo. A ver, chicos. Ya hemos visto la primera de leyes de exponentes, ¿ok? Vamos a entrar a la siguiente, ¿ya? La primera que hemos visto es producto de bases iguales. A ver, ¿dónde está mi lista? Ya. A ver, chicos. Miserica, ¿me escucha? A ver, ¿dónde está Sánchez? Sánchez. Tengo algún Sánchez. Miserica, ¿me escucha? Ya, bueno. No sé si tendré ese alumno, pero continúo. A ver, ¿el alumno Sánchez? ¿Quién es alumno de nosotros? Mis. Mis, está en la cuenta del teléfono de mi papá. Para cambiar el teléfono. Ah, ok. Ok, lo dejo de ingresar. Ya, hijo, no te preocupes. Gracias. Ya está. Ahora sí, chicos, continuamos. División de bases iguales. ¿Ya, campeones? A ver, ¿qué es lo que me dice acá? Recuerden, el primero que hemos visto ha sido una multiplicación. Ya, una multiplicación de bases iguales, que en este caso ha sido así. Multiplicación. Ok. Eso de acá eran los exponentes. En una multiplicación de bases iguales, los exponentes se suman. Ahora lo que vamos a ver es una división. ¿Ya, chicos? Acá viene a ser lo contrario. En una división de bases iguales, lo que vamos a hacer es restar los exponentes. ¿Ya? Ahora, a ver. A ver, profesora. Súper rápido. Ahí está el ejemplo. Tengo ahí mi división. Si se dan cuenta, tienen las mismas bases. Y si se dan cuenta, el costadito ya como resuelto, tengo lo que vendría a ser que los exponentes se restan. Ok, ahí están. Bases iguales. Los exponentes restan. Muy bien. Ok. Continuamos. A ver, chicos. Súper rápido. Restamos los exponentes. A ver. Así, al simple, al ojo. Mis Erika, active su micrófono. Mis, ¿cuánto sale acá? Ya, profe. Lo vemos. Espérate, ya. Solo es X elevado al cubo. A ver. Un ratito. Un ratito. Chicos, chicos. X elevado al cubo. Por favor, apaga tu micrófono. Ya, ya acabó la clase de 7, chicos. Disculpen. Ya, por favor, chicos, mantendrán los micrófonos apagados. Creo que la bulla fue de Mis Erika. A ver, Mis Erika. Sí. Para ver si usted está atenta a la clase. ¿Cuánto saldría aquí? Ya, saldría X elevado al cubo. ¿Por qué? Porque se resta X elevado a la séptima menos... Bueno, se resta las potencias, ¿no? 7 menos 4. Los exponentes. Se restan los exponentes. Ok. ¿Y por qué resto los exponentes? ¿Qué tiene que cumplir? ¿Que mis bases tienen que ser? Iguales. Muy bien. Ya, Mis. Puede apagar. Veo que sí está atenta. Ya, chicos. El primer ejercicio estaba fácil, por eso que se lo di a Mis Erika. Ok. El siguiente también está fácil. Cumple bases iguales. Obviamente los exponentes son distintos. ¿Y qué tengo que hacer cuando tengo bases iguales? Los exponentes voy a restar. Quiere decir que en este caso me va a dar B elevado al cuadrado. ¿Ya, chicos? A ver, esto es para ustedes. Un poquito más difícil siempre para ustedes. ¿Y si las bases son diferentes? Bueno, si las bases son diferentes, en este caso ya no se aplicaría esta propiedad de acá, hija. Se tiene que desarrollar dependiendo cuáles son las cantidades o los números que tengas. Ya, pero estas propiedades de acá, chicos, les va a ayudar a ustedes, en realidad, a que puedan, de una expresión grande, reducirla lo más pequeño posible. Pero siempre y cuando cumplan con las propiedades. Que en este caso es la multiplicación de bases iguales o división de bases iguales. A ver, ¿quién ingresó? Ya está. A ver, chicos, ¿cuánto saldría acá? La alumna Ana Milé Ariza, active su micrófono. ¡Mis! B elevado a la dosis. ¿Cuánto saldría acá, Ana Milé? Sí, mis. Y yo. ¿Cuánto saldría acá, Ana Milé? Intenta hacer. Lo estoy resolviendo, mis. Ya, no te preocupes. Por favor, levanten las manitos, escuchen bien, levanten las manitos los alumnos que quieren participar. Ya, por favor. A ver, Emanuel Sánchez, active su micrófono. Sí, mis. A ver, campeón, ¿cuánto saldría acá? Sale A al cuadrado. A al cuadrado. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. Ok. ¿Seguro? No, A al octava. A la octava. Porque recuerda que acá tienes que restar. Pero como tienes un signo menos, menos por menos te da más. ¿Ya, hijo? Ya, mis. Ok, no te vayas a ir. Yo confío en ti. A ver, campeón. Acá dice, todo, ya, esto es algo que ustedes en potenciación lo han visto. Cuando tengo, en este caso, base al exponente 1, siempre me da el mismo número. A ver, campeón, súper rápido aquí. ¿Cuánto sale? Sale 1, porque 3 menos 2 es igual a 1. 4 elevado a la 1. Y si yo desarrollo esa potenciación, ¿cuánto saldría mi respuesta? 4. Excelente. Muy bien, Emanuel. Excelente trabajo. Pero mira acá. Acá supuestamente yo me he confundido, ¿no? ¿Sí, no? Sí. Vamos a corregirlo. Ya ves, si tú te confundes, yo también me puedo confundir. Acá todos nos confundimos, hijo. No hay ningún problema. A ver, chicos. Súper rápido. Miren, campeones. Acá tengo unos ejercicios, ¿ya? Ya los. A ver. El primero lo va a hacer el alumno Emanuel Sánchez. Ya empiezo a repartirlos. La número 2 lo va a hacer el alumno, a ver. Sí. La alumna Daniela Guamán. Miserica, vaya anotando, por favor. El número 3 lo va a hacer el alumno Gerald Centurión. Ok, el número 4, la alumna Gema. Y el número 5, el alumno Edbedi. ¿Ya? Por favor, cuando estén listos, los alumnos que he llamado me van avisando. ¿Hay más ejercicios? Sí, sí hay más ejercicios, hija. No te preocupes. Tengo más ejercicios. Tengo dos más todavía. Ya lo resolví, mis. Daniela, ¿cuál le tocó a ti, hijita? La 2. Ok, ¿cuánta es la respuesta aquí? 3. 3 a la 27. 3 a la 27. Perdón, perdón, perdón. 3 al cubo, 3 al cubo, que es igual a 27. 3 al cubo, que es igual a 27. ¿Así te salió? Sí. Ok, chicos, ¿alguien que diga lo contrario? No, mí. Ok, entonces estamos correcto. Muy bien, hija, excelente trabajo. A ver, los demás, por favor, chicos. Ya lo resolví. ¿Ya está ya? A ver, ¿qué número te tocó a ti, hijito? La 3. Ok, ¿cuánto te sale aquí en la número 3? X elevado a la 15. A la quinceava. A la quinceava, ok. Muy bien, a ver, ahorita lo voy a empezar a corroborar. La número 1. Mis Erika, por favor, vaya corroborando usted estos ejercicios. Ok, mis. A ver, vamos a ver, pues. Ahora vamos a ver. Muy bien. La número 1, mis Erika, ¿quién le tocó? A Emanuel. Emanuel, la número 2. Emanuel, ¿me avisas ya, hijo, cuando estás listo para poderte llamar? Ya, mis. Ok, excelente. Muy bien. Mis. Dime, hijo. ¿Le sale 2 elevado a la 16 o la... No sé, a las... 2 elevado a la 16. Ok, a ver, vamos a ver. Acá tengo una suma que vendría a ser 2 elevado a la 9, ok. Sobre 2 elevado a la 7. ¿Qué tengo que hacer cuando tengo una división? Los exponentes se restan. 9 menos 7. 2 elevado a 2. Ok, sería, en este caso, a ver. 2 elevado al cuadrado. ¿Cuánto me da esto, Edwedy? 4. ¿Ya, hijo? Cuando ustedes, chicos, tienen ejercicios así, división, lo primero que tienen que hacer es la multiplicación. Ok, que en este caso tendrían que sumar los exponentes. A ver, me falta la número 1 y la número 4. Vamos, chicos, por favor, para poder ver otros ejercicios. Mis, los que quieren participar, ¿se lo damos por el chat privado? Sí, 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 te mándamelo por el chat privado y yo voy a empezar a llamar ahorita. Ya voy a empezar a llamar porque si no el tiempo se nos va a cortar. Y me falta hacer la número 1 y la número 4. A ver. Mis, 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 le mandé la número 1 en su privado. Ya, no te preocupes, hijo, ahorita lo reviso. Mis, la número 1 le mandé su privado. Ya, no se preocupen, ahorita estoy revisando. Ok, Gemma, no te preocupes, hijo. A ver, este de acá voy a hacer la número 1, ¿ya? O alguien que levante la manita o que quiera hacer la número 1. A ver, a ver, vamos a ver aquí, no he llamado. Susana, active su micrófono. Sí, mis. Otro, pasen. A ver, Susana, ¿cuánto sale este ejercicio de acá? A ver, llamo a otro alumno, ¿ya? A ver, ¿cuánto sale, hijo? 2 elevado al catorceavo. A ver, vamos a ver. 7 más 3, ahí voy 10. Más 4 sería 2 a la catorceavo. Si tú quieres, lo puedes operar o si quieres, lo puedes dejar ahí. Porque multiplicar 2 veces, 14 veces, uf, te vas a demorar un montón. Así que puede quedar ahí. Mis, Erika, por favor, anote mi alumno. Eras Jordan Llovera, ¿no, hijo? Sí, mis. Ok, Jordan Llovera. Ya, Mis Erika, por favor. Mis, Erika. Terminé la 4. A ver, la 4, ¿cómo te sale a ti? Hasta que Gema me vaya mandando la respuesta. B elevado al onceavo. A ver, B elevado a la once. Acá tengo 17, ¿no, hijo? Sí, 17. Menos 2, sale. 15. Menos 4, sale. 15, menos 4, 11. Excelente, muy bien. Excelente trabajo. Muy bien, Emanuel. A ver, chicos. Seguimos avanzando. Ya, no te preocupes, hijo. A ver, chicos. Ahí está. Intenten hacer este ejercicio, por favor. Ya saben. Lo primero que tienen que hacer es la multiplicación. Ya, para que puedan, obviamente, tener dos cantidades iguales. En el caso, me refiero a las bases, ya que las bases son iguales en una división. Ya, chicos. ¿Qué es lo más rápido? Mis, ya lo hice. A ver, mándamelo por el chat, dijo. Por el chat, mándamelo, por favor. Ya. A ver, sale 8, mi sale 10. A ver, vamos a ver cuál es. Ya, por ahí me dicen 8 y 10. A ver, mándame por favor por el chat aquel alumno que quiera hacer el ejercicio. Pero por el chat, ya, porque ahorita no voy a revisar quiénes me están levantando la manito. ¿Quién me dice? Mis, yo lo quiero hacer. A ver. Kiara Soledad. Por favor, mantendrá los micrófonos apagados, Lee, Jerry. Mis. A ver, Kiara, ¿tú quieres hacer el ejercicio? Sale 8. Pero vamos a ver, no te preocupes, si nos confundimos, recuerda que estamos aprendiendo. Así que no hay ningún problema. ¿Ya, hija? A ver, hija, súper rápido. Recuerda, primero vamos a trabajar la multiplicación. ¿Ok? ¿Tenemos bases iguales? Sí. En el primero, en el numerador, tengo bases iguales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumar los exponentes. A ver, Kiara, ¿cuánto te salió esta suma de acá? Acá tú puedes hacer así como hizo Emanuel. Bueno, de frente solamente operas. 10 menos 3 te da 7. Si le sumas más 12, ¿cuánto saldría? ¿7 más qué, Mis? Más 12. Estamos sumando los exponentes. 19. Ya, ok, vamos a ver. Ok. ¿Cuánto saldría acá, la suma de estos exponentes? ¿Cuál, Mis? No sé si se lajó, no sé. ¿A esos dos? En el caso del denominador. Ya, voy a sumar. Sale 11. 11, muy bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer cuando tengo en una división bases iguales? ¿Multiplicar? En una división de bases iguales tengo que restar. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a restar acá, Kiara? 11 menos... 19. 19 menos 11, ok. 19 menos 11. 19 menos 11. ¿Cuánto te sale aquí? X elevado a la... 8. ¿Ya está? Súper rápido. ¿Ya? A ver, siguiente ejercicio, chicos. Mis, Arica, por favor, méteme aquí a Kiara. ¿Ya está a mí? Sí, ya está, hijita. Ahí nada más queda. Sí, ya está. Acá voy a ver el solucionario. Aplicamos producto de bases iguales, que en este caso era para el comienzo, ¿no? Que era una multiplicación. Ok. Voy a sumar el numerador y también el denominador. Ahí está. Opero y me sale X a la 19 sobre X a la 11. Acá lo que podemos ver, chicos, es división de bases iguales. En la división de bases iguales voy a restar los exponentes. Ahí está. X elevado a la 8. Siguiente ejercicio. Uy, qué bonito. Ahí solamente tienen que aplicar división de bases iguales. Porque si ustedes se dan cuenta, chicos, es una división. Vamos, chicos, ¿cuánto sale ahí? ¿Cuánto sale ahí? A ver, voy a llamar a algún alumno que todavía no ha trabajado conmigo. A ver, a ver. El de Dilla trabajó. Jelen también. Chicos, los demás, ¿por qué no levantan la mano? A ver, voy a llamar yo cualquiera a la Sari. A ver, vamos a ver a quién llamo. El alumno Máximo Martínez. Active su micrófono, por favor. Máximo Martínez. Chicos, después no me digan, profesora, por qué no me llama. O yo quiero participar y usted no me llama. Ángel Ortega Rivera. Active su micrófono. Ok, tampoco quiere participar. A ver, vamos a llamar a otra. Señorita. Ailín Cabos, ¿puedes activar tu micrófono, hija? Sí, Miss. A ver, Ailín. Yo confío en ti, hija. Vamos a desarrollar este ejercicio juntas. ¿Ya? ¿Sí? Mira, hijita. Hemos visto dos propiedades. Multiplicación de bases iguales y división también de bases iguales. Si te das cuenta, acá en esta pequeña división, que te la voy a encerrar, tengo bases iguales. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Restar mis exponentes. ¿Cuánto sería? Pongo el número 6. Ok. ¿Cuánto saldría 20 menos 18, hijita? 20 menos 18. Sí, porque... Ok. ¿Por qué? ¿Por qué estoy restando? Porque recuerda que tengo que restar mis exponentes en una división. Menos, ok. En este caso, también tengo mi base, que es 4. ¿Cuánto saldría 2 menos 1? 2 menos 1, mis. Pero es 2 menos menos 1. Porque recuerda que tengo que restar. Pero yo ya tengo el menos 1 de mi exponente. ¿Cuánto saldría? 3, mis. 3. Muy bien. Más 7, que es mi base, que cumple en el numerador y en el denominador. ¿Cuánto saldría 19 menos 17? 2. Muy bien. A ver, hija, opera. ¿Cuánto sale 6 elevado al cuadrado? 36, mis. Ok. Menos 4 elevado al cubo. Menos 64, mis. No sé. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale 4 elevado al cubo? El signo menos, el signo menos ya lo bajé. Ok. El signo menos ya lo bajé. ¿Cuánto saldría, hija? 64, mis. 64. Muy bien. Más 7 elevado al cuadrado. ¿Cuánto saldría, hija? 49, mis. Ok. A ver, la forma más rápida para poder concluir con este ejercicio, si tú deseas, lo puedes operar de frente o todo lo, en este caso, los números que tienen signos positivos, lo puedes sumar y le restas lo de acá. Como tú deseas o si no operas de frente. 21, mis. ¿La respuesta es 21? Sí, mis. A ver, vamos a corroborar ya, hija. Vamos a ver si es cierto. Yo confío en ti. Así que vamos a corroborar. Ahí está. Lo que hicimos al comienzo. Ok. Muy bien. Es igual a 21. Excelente trabajo. A ver, chicos. La clase de hoy día va a quedar ahí. Ya. A ver, voy a...